... En esta segunda jornada, llamada La fábrica de cuentos, hemos hablado sobre la importancia de la literatura infantil desde la temprana edad y en una segunda parte hemos puesto en marcha un taller de cuentacuentos. Los niños han sido los principales protagonistas de esta jornada y finalmente hemos acabado con una sorpresa en la que hemos trabajado con sombras chinescas y con luces de neón. He querido enlazar un poquito el título de la charla, La fábrica de cuentos, con la cita de Roald Dahl, autor de precisamente ese texto de Charlie y la fábrica de chocolate y realmente ha sido muy agradable poder compartir esta mañana con la gente que se ha apuntado a esta charla, que son maestros o futuros maestros y contagiarles un poquito de mi pasión por los libros y especialmente por las palabras. Hemos finalizado con un cuentacuentos en el que he llevado mi libro, Leyenda de un beso. Estoy encantada por haber venido a estas jornadas porque son de suma interés para todos aquellos que nos vayamos a dedicar a la docencia, por el valor que tienen los libros, tanto como un medio de evasión y de placer como un recurso metodológico. Me ha gustado mucho la cantidad de recursos que nos han aportado y sobre todo el poder ponerlo en práctica, el cómo poder ponerlo en práctica en centros escolares, tanto como docentes, como familiares o padres con los niños.